Saludos nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más que tiene relación con el mundo del motorsport mundial y bueno Finalmente Fernando Alonso ya está en Estados Unidos para la edición 2020 de las 500 millas de Indianapolis La cual va a ser la edición más difícil de toda su historia y bueno vamos a hablar de aquello Bueno, Fernando Alonso puso rumbo en la jornada del día de ayer a Estados Unidos para afrontar la que será su tercera participación en las Indy 500 Después de las decepciones de las ediciones en su debut en 2017 y también en 2019 el año pasado en la que no pudo terminar la carrera en su primer intento Y en el caso del segundo no consiguió ni participar en ella Bueno, como sabemos el competidor asturiano afronta en esta oportunidad con más ilusión y sobre todo con muchas más garantías Bueno, como sabemos el equipo McLaren cuenta con un conjunto propio en la IndyCar y a diferencia de las dos participaciones y a diferencia de las dos presencias anteriores La estructura cuyo domicilio se encuentra en la IndyCar y no fue creada únicamente para competir en las 500 millas de Indianapolis Como sabemos este automóvil británico consiguió esta temporada dos presencias en el podio durante seis carreras más una pole position Situando al mexicano Patricio Pato Howard en el cuarto puesto del mundial de pilotos Bueno, en el día de ayer el piloto asturiano puso rumbo a Estados Unidos y ya se encuentra en territorio norteamericano para disputar su tercera participación en las Indianapolis 500 Este evento que está fijado para el 23 de agosto va a comenzar para el día 12 de este mismo mes Con el inicio de los entrenamientos libres, así mismo la clasificación se va a celebrar entre los días 15 y 16 de este mes actual Y bueno, antes de cerrar este video quiero decirles que una vez más les deseo suerte a Fernando Alonso para que gane por fin esta legendaria competencia automovilística Y así sea el segundo en obtener la triple corona y bueno, y también el primero en casi 50 años en obtener este legendario y difícil premio Bueno, ya todos sabemos que Fernando Alonso ya ganó dos veces el Gran Premio Mónaco Con dos campeonatos mundiales en la Fórmula 1 y por supuesto ya ganó las últimas dos versiones de las 24 horas de Le Mansi Bueno, así que una vez más suerte para Fernando Alonso para que logre ganar esta carrera y así obtenga de una vez por todas su ansiada triple corona Bueno, esperando también por supuesto que no se repita de parte de McLaren el fiasco del año pasado Y con esto me despido, adiós, camifuera, chao